En 19.42 nos vamos a la hermosísima ciudad de Tandil porque así se reunió la Cámara de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Catur, el Hotel Libertador. Si no me equivoco, vamos a hablar con Emiliano Felice, secretario de Turismo de Villa Gesell, que está presente en esta localidad turística. ¿Cómo te va, Emiliano? Muy buenas noches. Ariel Panela, Ricardo Ceronero, te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Ricardo? Equipo, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? ¿Se reunió la Cámara y el Consejo Provincial de Turismo en Tandil? Así es, sí, la verdad que fue una jornada bastante larga, que comenzó la mañana y terminó alrededor de las 16 horas, por lo menos en lo que tiene que ver en la reunión del Consejo Provincial de Turismo, del Coprotur. Así que, bueno, la verdad que siempre este espacio es muy rico, ¿no?, porque se tratan todas las problemáticas y el desarrollo turístico de cada uno de los pueblos. Pero vos sabés que este Coprotur, que es el Consejo Provincial de Turismo, lo preside la subsecretaria de Turismo Provincial, que es Martina Pichielli. Que estuvo presente, sí. Que estuvo presente, por supuesto, con su equipo, y además este después está dividido en 7 polos de desarrollo turístico, y de cada polo hay titulares y suplentes. En el caso de Gessel, somos titulares del polo 4, que abarca 19 municipios, principalmente en la zona de la costa atlántica, y algunos municipios de lo que es las espaldas de la costa, o sea, la primera línea de capo, podríamos decir, desde el mar hacia adentro, ¿no? Claro. Y seguramente habrán tocado, Emiliano, qué hay que hacer para mejorar el sector de la provincia, o la problemática de la provincia. ¿Cuáles fueron los temas más importantes que se tocaron? Mirá, en realidad hay problemas que son, algunos temáticos que son necesarias, tratar dentro del polo, y a ver, que tal vez no es la más trascendente, pero a nivel organizativo sí lo es, que lo que se está viendo es que los polos son muy grandes, abarcan muchos municipios, y para tratar mejor las problemáticas de cada región, lo que se está planteando es generar divisiones en los polos, que haya más polos, o en todo caso, micro regiones dentro de los polos, porque dentro, por ejemplo, del nuestro, el polo 4, no es lo mismo las necesidades que las problemáticas para tratar todo el sector de la costa atlántica, que los que tienen, por ejemplo, los municipios que son vinculados al campo. Por ejemplo, el tema de guardavidas a nivel provincial, prácticamente a los destinos de sierras, o a los que no tienen ninguna cuestión que ver, y de pronto para nosotros es algún factor esencial, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones. Pero, en el caso nuestro, en el caso de esta región, de este polo, lo que nosotros como tema principal, lo que hemos planificado, hemos llevado adelante en las reuniones, hemos expuesto, es el tema de encarar una campaña de comunicación de la provincia de Buenos Aires, y concretamente a nosotros de lo que es las playas, el corredor atlántico, bueno, mucho más planificada, más agresiva de lo que se pudo hacer el año pasado, que en realidad hubo una iniciativa articulada entre los municipios costeros, la subsecretaría de Turismo de la provincia y el Ministerio de Turismo de la Nación, que entre las tres esferas organizamos una serie de viajes al interior para armar conferencias de prensa y hacer comunicaciones donde tiene la costa atlántica, y dio muy buen resultado. Entonces, la idea es que esas acciones sean más fuertes, que complementen nuestras otras actividades, como por ejemplo, hacer los tours de prensa para que puedan difundir mejor los destinos, bueno, trabajar con el sector privado, bueno, digamos, hacer más fuerza. Entonces, ahí fundamentalmente, entre otras cosas, lo que se reclama también es que, bueno, que las estrategias también de financiación y las herramientas de comercialización que se han desplegado el año pasado, y siempre citamos el caso de Mar del Plata, se plantea que sea también, que se pueda desplegar mucho más hacia el resto de la provincia de Buenos Aires, y que haya un tratamiento equitativo entre todos los municipios. Claro, estamos hablando con Emiliano Felice, secretario de Turismo de Villa Gesell, en Tandil, donde se reunió el Consejo Provincial. Seguramente, seguramente, se debe haber tocado el tema del dólar, esta devaluación de la moneda argentina, que por un lado es positivo, quizás, para el tema del turismo, pero por otro lado también es preocupante, porque por ahí se trasladan los precios, ¿no? Y eso también afecta directamente. Sí, así es, vos, tal cual lo has expresado, es la cuestión, ¿no? Bueno, nosotros, desde el sector público, lo que vemos es que, bueno, y sabemos, aquellos que somos profesionales, que aquellos que, digamos, las cuestiones que afectan al desarrollo turístico tienen que ver mucho con el entorno político, con el entorno económico, que a veces las medidas económicas favorecen o retraen el desarrollo de un destino turístico, y bueno, y en este caso, que durante estos años hemos pedido medidas económicas que favorezcan, digamos, el viaje por el interior del país, ahora, por esta cuestión de la actualización cambiaria, el aumento del dólar y demás, obviamente se presenta una barrera para el exterior, porque se encarece muchísimo, además, otras cosas que se están analizando, como por ejemplo, el impuesto... Sí, sí, los pasajes aéreos del 7 al 15, y también con las tarjetas de crédito, tienen un plus. Bueno, estas son algunas medidas que nosotros planteábamos como para aplicar para generar, digamos, un poco más de viajeros por el interior del país. Bueno, esas medidas van a, seguramente van a generar mayor cantidad de viajeros por el interior. Ahora está la otra problemática, que es, sí, el traslado de precios, este aumento del dólar, que genera una inflación y un aumento de costos, que ya venía bastante, que viene bastante elevado, que tiene una carga impositiva elevada, que el costo laboral es elevado, y que, bueno, que si tampoco se le, digamos, se toma, se trata de esta problemática, y se trata de aliviar un poquito. Así todo, así plantea este escenario, hoy lo que se hablaba es que, igualmente, la rentabilidad está en riesgo, y en muchos casos, la rentabilidad para un prestador de muchos lugares del país, y mucho más aquellos lugares con una alta estacionalidad, como pasa con la costa atlántica, donde prácticamente la gente nos viene a visitar en gran cantidad en el verano, y después en invierno, me han recibido para cubrir los costos, bueno, se complica, y este año no va a ser, tal vez, si bien puede mejorar un poco el panorama, tal vez no sea el año que se termine de recuperar esa rentabilidad. Sin ninguna duda. Y la verdad que el sector privado, que estuvo muy bien representado en esta reunión, se hizo escuchar en ese sentido. Sí, se tiene que hacer escuchar, porque si no, no va a haber voz. Una de las cuestiones que se planteaban era el tema del aumento del impuesto inmobiliario en la Provincia de Buenos Aires, y bueno, entre otros, pero fue uno de los más llamativos, el planteo que hizo en una de las instituciones, y bueno, creo que eso también está dando una muestra de lo que nosotros planteamos desde lo público, que el sector privado tenga un aliciente para seguir invirtiendo y para apostar en el sector, ¿no? Absolutamente, y recién hablabas, Emiliano, del invierno, y justamente nosotros hace un rato dábamos cuenta de cómo se está preparando toda la costa atlántica, Mar de las Pampas, Mar Azul y Villa Gesell, con esta experiencia medieval para todos aquellos que alguna vez soñaron con ser un caballero, ¿no? Ariel, ¿no? Sí, sí, ¿cómo estás, Emiliano? Mirá, Ariel, por empezar yo te quiero contar que en Villa Gesell, en los contextos de crisis, el contexto de crisis lo tomamos como una oportunidad, una oportunidad, y redoblamos la apuesta desde lo público, desde la municipalidad, a través de la gestión de Gustavo Barrera, del intendente, de generar propuestas que diferencian al destino. Sabemos que Villa Gesell es un destino clásico, que no es, o claramente, no es, digamos, un destino de invierno, sino de verano, pero al ser un destino clásico, con mucha gente fidelizada, muchos turistas fidelizados, que si generamos, si innovamos y generamos alternativas nuevas de viajes en fechas como los fines más largos o las vacaciones de invierno, podemos tentar al turista que nos venga a visitar. Y creo que, a través de Invierno Medieval, que es un festival, digamos, como su nombre lo indica, donde va a haber muchas muestras del medioevo, va a haber personajes de las series de Game of Thrones, de Vikingo, del Señor de los Anillos, donde va a haber lucha medieval, gastronomía típica, música celta, la verdad que le estamos proponiendo al turista que va a venir de disfrutar el entorno lindo que tiene Gesell, con sus pinares, o sea, todo ese atractivo complementario de la playa, con un festival que la verdad que es fascinante, el año pasado nos fue muy bien, y este año tenemos muchísimas expectativas de que esa visita de los turistas se incremente mucho más. Qué bueno lo que decías, disculpame, que el gesellino, el empresario, el comerciante, cuando ve este contexto, lo toma como una oportunidad y justamente toma estas reacciones más allá de retraerse, ¿no? Por supuesto, yo creo que aquel que quiere, primero que es profesional en su emprendimiento, que ama su profesión o su actividad, le cuesta mucho más bajar los brazos, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, esa cuestión la vemos en varios prestadores, pero además también mostramos las actitudes de la municipalidad, ¿no? Claro, sin duda, como llevando ahí la impronta. Exacto, porque imaginate que este tipo de eventos, no, digamos, hay que hacer una gestión y no es gratuito, hay que invertir en toda la logística, en la producción que lleva, claro, los días. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, apostamos a esto, a generar productos innovadores, bueno, que nos permita sostener durante el año. Así que yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho, te recuerdo que va a empezar el fin de semana del 14 y 15 de julio, se va a montar toda esta escena en Mar de las Pampas, después el fin de semana en el medio de vacaciones de invierno, viernes, hoy, domingo, va a ser en Villagesen, en el final histórico, y el 28 y 29, el final de las vacaciones, va a ser en Mar Azul. Y así, de esa manera, bueno, vamos a darle esta propuesta a todos aquellos que quieran visitar Villagesen, en cada una de sus localidades, ¿no? Sin duda es una súper interesante e innovadora propuesta, porque, claro, el marco de la arena, y sobre todo de los bosques, es el ideal y el propicio, ¿no?, para darle el entorno a este invierno medieval que están proponiendo ahí desde el municipio, con el apoyo de todo el empresariado y los comerciantes de ese lugar tan lindo que es la costa. Emiliano. Ricardo, vos tuviste el lanzamiento de... De Camino del Tuyú, sí. Sí, y ahí llevamos algunas muestras, algunos personajes y demás, así que, bueno, quisimos hacer una presentación un poco más descontracturada, pero también traerle a los periodistas, que son quienes nos van a contar un poco la propuesta, que puedan ver por sus propios medios, bueno, que es una puesta en escena seria, muy atractiva, ¿no? Creo que los personajes eran, la verdad, que muy divertidos. Sí, sí, muy divertidos. Y llaman la atención, así que creo que eso, montado en el mismo lugar donde estamos armando todo, le da un atractivo muy, muy lindo. Y novedoso. Emiliano, un fuerte abrazo. Ya hablaremos sobre agosto, ahora viene julio, ahora viene todo el invierno medieval, pero en agosto tienen muchas actividades, siempre le van a dar un valor agregado a ustedes al visitante que llega a Villa Gesell, con el Congreso, con Choco Gesell, pero eso será para la próxima entrada. Bueno, invitemos a la gente, dejame una cosita más decir, que pueden ingresar a las redes sociales de Villa Gesell, al Facebook, Secretaría de Turismo de Villa Gesell, arroba Villa Gesell Tour en Twitter, y en Instagram también, como para que puedan enterarse de todas esas actividades. Gracias, Emiliano. Un abrazo. Bien, la palabra de Emiliano Felice, Secretario de Turismo de Villa Gesell, y el invierno medieval, en esta localidad turística por excelencia. Sentí y viví el turismo. Sentía, sentía Argentina. En Radio Dime, AM 1420.